Bien, bien original, da para ir. No, pero aquí vamos a regresar, dice. ¿Y aquí dónde andamos? Andamos en el Cocalito. Cocalito. ¿Qué es el Cocalito? Cocalito. Y este lugar siempre tiene un montón de calles. Ah, sí, aquí. ¿Cómo lleva el alberto? Yo lo conozco. Todas las niñas que quieran una muñeca, salgan a la calle. Ah, es cierto, tú sabrías que también tiene eso de que es así, un montón de calles. Todas las niñas que quieran una muñeca, salgan a la calle. Salgan, que estamos regalándoles muñecas. ¿Quién estuvo aquí? Muñeca, juguete para todas las niñas que quieran una muñeca, salgan a la calle. Salgan, que estamos regalándoles muñeca. ¿Cuántas veces ha compado chingas? Juguete para todas las niñas que quieran una muñeca, salgan a la calle. Ah, yo sí lloraba. Ah, porque te hacía falta ya. Y como chingas acompañó, también quería pedirte vos también. Esa vicha estaba más pequeña. No me dejaba a mi mami. Ah, yo le dije. Dale, 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 dale. Dale, Ivo, por el golpe a vicha. Estamos regalando muñeca para todas las niñas. No sé por qué, pero grabado casi no se escucha. Es parte de los circuitores de Sabor cuando se escucha. Casi no se escucha grabado. En cambio así hablado sí se escucha mal. Estamos regalando muñecas para todas las niñas, salgan a la calle principal, salgan a la calle principal. De parte de los circuitores de Sabor cuando se las muñeca, grandes regaladas. Para niña, para niños. Estamos regalando muñecas para todas las niñas. Salgan a la calle principal, salgan a la calle principal. Tienen juguetes, deben tener juguetes. Estamos regalando muñecas. Miren, miren, hay un muñeco en el borde. Ahí viene, ahí viene, hay que esperarlo. ¿Es niño o niña? Niño. Niño, ok, un niño. ¿Qué pasó Angie? ¿Por qué no están calladas hoy? Muñeca, muñeca. Si te pareces a tu mamá, fíjate la cara. Si te pareces a tu mamá. Pues sí, ve, sí. ¿Qué me estás hablando? Ajá, verdad que sí, lo de la boca, los ojos. A la Angie le nota con una de malas. ¿Sí? Ahorita anda carita de... Cara de que... Ajá. ¿Ya ganó el modo de marcaras? Sí, lo siento que si ella va al fronte, ella debería venir aquí. Sí. Aunque, aunque por... Las toñecas como bravas. Las toñecas como bravas, dicen. Ya sos toñecas, o sea, que ya no es hoteliceño. No, hoteliceca. Toñecas ya. Oh. Un montón de niños, ve. Muñeca, muñeca, muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca, para todas las niñas. Niñas, hembras, muñeca, muñeca. Para todas. Muñeca, muñeca. Solo salgan a la calle con sus papás. Salgan con sus papis, con su mami. Estamos regalando muñecas de parte del Taboón 4K. Los suscriptores le mandan a regalar. Sí, aquí sí. Muñeca, 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 muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca, para todas las niñas. Rápido se van a ir los de niños. Muñeca, muñeca, muñeca. Rápido se van a regalar. ¿Ah? Ya no hay. Bien, solo faltan esos, los de esta caja. Ah, de niños creo que ya no. De parte del Taboón 4K. Los de niños ya no hay. Muñeca, 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 muñeca regalada para todas las niñas. Ah, ¿qué hay de niños de uno? Para todas las niñas, 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 muñecas, muñecas, muñecas. Y aquí. Todos salgan a la calle con sus papás. Salgan con sus papis, con sus mami. Estamos regalando muñecas de parte del Taboón 4K. Los suscriptores le mandan a regalar. Muñeca, 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 muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca, para todas las niñas. Ay, pobrecita, se va a caer. Muñeca, 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 salgan con sus papis, con sus mami. Estamos regalando muñecas de parte del Taboón 4K. Los suscriptores le mandan a regalar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muñeca, 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 muñeca regalada para todas las niñas. La misionera, para todas las niñas. Ay, maldita morada. Ella, ella, ella. Muñeca, 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 para todas. Todos salgan a la calle con sus papás. Salgan con sus papis, con sus mami. Le estamos regalando muñeca de parte del Taboón 4K. Ah, hasta descalza de vino. Ay, qué bien. Muñeca, muñeca, muñeca. No, niña, 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 niña. Se van a venir quemando los pies. Sí, porque aquí se descansa y todo esto está bien caliente. Sí. Aquí estuvo puesto. Muñeca, 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 muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca, para todas las niñas. Muñeca, 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 para todas. ¿Qué? ¿Qué? Gracias baby, el novio. Te amo y hasta los bolotes. ¡Hasta los bolotes! ¡Hasta los bolotes! ¡Lipe! ¿Vos querés a ese viejo que está ahí? No. Ay, calma. ¿Y usted le va a dar un abrazo? Denle un abrazo, calma. ¿Quiere? Me merece un abrazo. ¡Lipe! ¡Lipe! Dice calma que te quiere dar un abrazo. Dice recompensado. Nos vemos, papá. Yo te llevo al hospital. Mucho compra, Lipe. ¿Por qué no comer? Me alergia al mandito. Viejo mucho compra, Lipe. Si compra. Mañana es el otro pago. Al sapo. Mañana es el pago. De churro. Lipe. Y usted no ahorra. No, pero me parece que está bueno que le cumpla así en comida. Porque antes es para... Pero está bien otra cosa. Para limarola. Pero que deje para el agua y la luz. Que deje para el agua y la luz. Tienes que apartarlo. Cuando venga el recibo del agua. Diciendo que le iban a costar el agua. Porque no la voy a pagar. Si tienes el dinero. Págalo rápido. Y después ya te quedas. Este es el último más de dinero. Yo voy a montar hasta Choco. Ahí mismo nos metimos Choco. Yo no me voy a la cabina. ¿Por qué no? Mucha comida. Yo creo que Choco es la paja. Es que Chocoyo le dice. En todos los lugares siempre lo manda a comprar Chocoyo. No hay un carrito para el niño. No viejo. Ahí en esa caja va un barrio. No hay. Un poni viejo. Es que abajo metimos. A ver. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No. Ya no tenemos. El niño lleva dos. Son de uno cada uno. A ver. Es que no hay para niños. Yo te lo pago. Para niñas. No sé. Pero es que es raro. A ver con las carnes. Solo para los niños que están presentes. A ver con los niños. No hay. Hace como dos días. Creo que se le quemó la casa a una. Ella vive ahí. Venía de la casería de ahí. Y este. A ver cómo fue ahí. Se le quemó. Ya se descuidó. Allá. Allá entrando. Allá por. Por donde Toñito. Pero bien quemadas todas. Pues yo le pregunté a la señora. Porque a mi me dijo. El familiar de. El familiar de la que. De Will pues. De Azorca. De Azorca. De la vera que tenía. Me dijo Will pirata. Me dijo que había venido a pagar. Pero eso a la mitad. Y le quemó. Escuela. Me marca todo. Niña, niña. Niña, niña. Niña, niña. Con su mami. Estamos regalando muñecas. Departes del trabajo de patrocada. Esto es una niña. Una niña. Una tiernita. Muñeca, muñeca, muñeca. Muñeca regalada para todas las niñas. Bueno. Muñeca, muñeca. Para todas. Una muñequita. Ay que linda. Con su vestidito. Sus dos colitas. Mami. Estamos regalando muñeca. De parte del Tapao patrocada. Ajá. Gordita con sus bolitas. Muñeca, muñeca. Muñeca regalada para todas las niñas. Niña, muñeca, muñeca. Para todas. Para todas. Solo salgan a la calle con sus papas. Salgan con sus papas. Niña, niña. Estamos regalando muñeca. De parte del Tapao patrocada. Los tupicores. ¿Ya comiste maní? Muñeca, muñeca, muñeca. Muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca. Para todas las niñas. Niñas, hembras, muñeca, muñeca. Para todas. ¿Qué es lo que te da? De parte del Tapao patrocada. 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 Muñeca, muñeca, muñeca. Muñeca regalada para todas las niñas. Muñeca. Para todas las niñas. Niñas, hembras. Igual que la Johanna. La Johanna pesca los pescados. Pero no come pescados. Porque dice que es alergia. Alergia. Muñeca. 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 Muñeca regalada para todas las niñas. Todos tienen que salir con su papi, con su mami. Muñeca. De parte de los tupicores de Sabor 4K. A mi papi le regalaron un regalito de fin de año. Uno, mamá. Y hubo una alergia. Una muñeca para cada niña que salga. Una muñeca para cada niña que venga aquí al carrito. Y en una gasolinera me pasé a bañar. Por la desesperación que sentí. Y me consiguió la pastilla, hermano. Si no. Uuuu. Uuuu. Que lindo. Que atento. Me dejó su cuñada. Por no despreciarle un maní. Se la agarré a ba. Y después. Ay. Que bello. La desesperación. Y en una gasolinera de verdad me pasé bañando. Porque no aguantaba. Ay. 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 Que lindo el amor. Le voy contando lo que me pasó con el maní. Solo con una cosita así. Ay. Eso es lo que estoy. Pero bien atento. Vale. Que lindo. Lindo. Una de aquí está bien enamorada. Muñeca para niñas. Muñeca para niñas. Es que ahí sí donde andamos. Y si algún niño quiere muñeca, también le agarramos muñeca. Si quiere muñeca, papá. No hay problema. Le agarramos muñeca. Nomás que no vaya a perder. Nada que ver. No vaya a cambiar de gusto. No vaya a cambiar de gusto. Porque hoy peligrosamente todos los bichitos están haciendo del otro lado. Pero nosotros no incentivamos eso. La pica así. Ah, nosotros no, dice. Solo muñeca. Solo muñeca. Solo muñeca. Vaya, está bueno. Le regalamos una muñequita. Ahí para que juegue con su prima. No. No, ya se nos acabaron, fíjese. Sí. Para niñas, para niñas, muñeca. Y solo que un niño quiere una muñeca, le damos una muñeca. Pero no lo vayan a perder, por favor. Ahí están dos niñas, ve. Aquí hay dos niñas. Venga, niña. Venga, no tenga miedo. Tenga pena. Venga, acérquese con su papi, con su mami. Dos niñas, dos niñas. Son muy bonitas. No son de lo que regalan las carillas. Son más bonitas. Bueno. Estas son las niñas en la salida. Ah, en el padre. Sí. Es donde está. Y son de parte de los suscriptores de Sapor 4K. Así que acérquese. Las niñas. Vale. Niñas, niñas, niñas. Niña hembra. Niña varona. No. Niña hembra. Niña varona no. Niña, niña. Tenemos muñeca regalada. Ahí está otra niña. De parte de los suscriptores de Sapor 4K. Estamos regalando muñeca. Todas las niñas que salgan aquí al carrito, le van a dar una muñeca bien bonita, pero bonita. ¿Qué es la niña? Valen 10 dólares. No, ella. La grande. ¿Qué es la nieve? Son pequeñas. Son pequeñas. Pero no son muchas ya. Yo creo que se pueden ahí ir sacando una por... ¡Multiémola! Ajá, sí, volteada. Sí, cabal. Eso mero. Muñeca, muñeca regalada para todas las niñas que salgan aquí al carrito, le vamos a regalar una muñeca. Muñeca, pero no nosotros. De parte de los suscriptores de Sapor 4K, le mandan a regalar su muñequita bien bonita, bonita. ¿Otra niña? Una muñecota, pero preciosa, hermosa. Gracias. Gracias. Las que estamos regalando.